Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Gustavo Leberán, están detrás de esas fieras Y los perros adiestrados, van con su madre, vieron A como lo han hostigado, a quien dedicó el correo Siempre recordar el nombre de su compadre querido Provocado un coraje, por lo de Amado Jardín Fregue se llega el triunfo central del que en el envidio Que me llegó a la meta, y por eso se le hostiga Que hizo el gobierno apresar, y vuelve a mi ojo dormido Quien sabe hacer bien las cosas, siempre hay que evitar problemas Y si apetece la miel, que bronca con las colmenas Si está bien con la piel, que bronca que desayuno Saludos a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos Como hombre muere en la radio, con el pilo de un cuchillo Vete, te fue mi cura, y lo que traigo es ganancia A cada mundo ahí te quedas, por a mí no hay esperanza Por este cuerno de riesgo, ayer peco por mi corazón Sale pues, ahí quedamos complacidos por ahí por mi corazón